Y fue un día que de pronto me surgió, dije que pues ir a hablar, pues sí voy a hablar por ella y voy a hablar como yo sé hablar, sin los términos en los que hablan ustedes, como siempre he hablado, tú me has visto. Pues ellos también hablan así como tú, nada más que eso es en corto, ¿no? ¿No es así? También hacen la seña que le hiciste a Donald Trump, no hombre, a dos, tres, que los asustó, hazme por favor, a estas alturas, por amor de Dios, les hubiera asustado todo lo que nos dijo el bombo. Pero tú le dijiste el liendre, ¿cómo? Cara de liendre seca. Ah, para que me sigan en YouTube, en mi canal, que es Carmen Salinas Off Videos, apenas el domingo en la noche lo sacamos, ya llevo ahorita 270 mil visitas, más de 270 mil visitas. Como las famosas galletas que tuvieron que sacar el comercial, pero ya llevaba más de un millón 300 mil visitas, el comercial que hice hablando el lenguaje de los chiquillos, de los jóvenes. Y en este que viene, el cuarto que hice, el cuarto blog, porque además soy una viejilla cibernética, ¿eh? Fue Lorena Herrera a la casa de ustedes y me puso unos pasitos de su melodía que está pegando mucho masoquista, que dice, cara, cuerpazo, ¿quién sabe qué pelazo? Y eso les encanta a todas las chiquillas.